¿Qué onda? Soy Abby y hoy vamos a hablar de un anime que se estrenó en la plataforma de Netflix que se llama Lebius. Ya sé que tiene como un mes que se estrenó, pero no había podido hacer estos videos. Sorry. Lebius, luego que ves el tráiler dices, esto se parece a Megalobox. Pues yo, pues me ha acabado. Bueno, en el año vi Megalobox y me gustó muchísimo y está en mi reseña también. Y yo decía, pues, está bien, ¿no? O sea, no hay nada de malo que tomen como conceptos de algo y se cuentan de una manera diferente. Eso está súper genial y me gusta que se expanda, ¿no? No es el primer box con algo mecánico, ¿no? Ya hemos tenido muchísimas cosas. Pero en anime como que Megalobox es como que lo que tenemos más fresco. Pero la historia es diferente y eso me gusta. Aquí lo primero que me gustó es el concepto y la temporalidad, ¿no? Estamos en posguerra en todo esto que está sucediendo un poco como en Violet Evergarden. Intentando superar un conflicto, intentando superar pérdidas, intentando superar el pasado y abrir un nuevo futuro para nuestros personajes, ¿no? Y muchos lo descubren a través de estas peleas, las peleas mecánicas y descubrir qué es realmente lo que quieren. El personaje de Levius es un personaje que se está buscando mucho a sí mismo. Sí lo comparo mucho con Violet en el sentido de que también como que no sabe qué onda con su vida o con lo que quiere. O este trauma que le generó un evento que está en el pasado, en la guerra. Sobre todo como una niña que él ve y no puede rescatar y lo que pasa con su mamá. Todos estos conceptos son muy importantes en Levius. También el personaje de su tío que es este Sax. También su relación con él, cómo quiere intentar que él, pues, pues, mejore, que haga algo que, pues, sea feliz, básicamente, ¿no? Lo que quiere cualquier familiar. También vemos cosas como mecánicas o un poco más ilustrativas acerca de cómo se generan todos estos brazos y herramientas para el box. Algo interesante y, por ejemplo, diferente un poco a lo que es Megalobox son estas partes, ¿no? Porque en Megalobox eran como nada más suplementos, ¿no? Como encima. Y en este, no, este es una prótesis completa. O sea, te quitan tu bracito y te ponen, pues, unos de metal, ya depende, ¿no? Y también interesante y algo muy, muy cool fue la parte donde hacen la calibración, ¿no? Como igual en las peleas de box, como de peso y todo eso, aquí como con máquina, ¿no? La presión del aire y todo esto. A mí me encantan las cosas técnicas. Entonces, esa parte me gustó mucho con este beat y el esfuerzo que hace, ¿no? Detrás de todo boxeador, todo el equipo de trabajo que hay detrás. Eso lo hemos visto más como en Creed o ese tipo de peleas, ¿no? Como que lo que hay detrás para llegar a una pelea y lo que significan las peleas para el que está participando. Porque tenemos como diferentes tipos como de animes o de adaptaciones o películas que hablan acerca del boxeo de las peleas. Algunos, pues, mostrando técnicas espectaculares como Kenganashura. Otros buscando como objetivos, ¿no? O sea, ¿qué significa para el personaje el boxeo, el amor al deporte? Y tenemos otras películas que toman el boxeo como una excusa para un concepto o algo alrededor. Y siento que Lebius va más por ahí. Porque vemos otros personajes también añadirse. Y también un poco de lo que es la inteligencia artificial. De lo que es los robots. De lo que significan las modificaciones. Y esta tema un poco cyberpunk. Un poquito, porque realmente no es cyberpunk. Pero este concepto de la inteligencia artificial y del robot en sí. También se maneja bastante aquí. Lebius es un manga, es una adaptación. Es de Haruhisa Nakana. Son cinco tomos y también tiene un extra. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar la adaptación. Si va a haber otra temporada. Yo espero que haya otra temporada. Porque sí se queda en un círculo. O sea, sí cierra la historia. Pero tú quieres saber más del personaje de Lebius. O sea, ya tenemos el cerrado, pero el futuro. Eso es algo que a mí me gustaría saber. Peleas, no hay tantas peleas. Hay tres peleas que son muy cool. Que la verdad me gustaron mucho. Para los que les gusta más como la acción. Y no tanto como la historia de Transfondo. Tienen unas peleas muy buenas. Y siento que las mejores peleas son con este Hugo. Las peleas de Hugo son las más geniales. Las dos, las peleas de Hugo son genialísimas. También las de Lebius. Pero siento que la de Hugo fue la que más me gustó más. Todo el concepto de perder para él. De lo que significan las peleas para él. Me gustó mucho. Y esto me encanta. Que también los demás personajes tengan sus historias de atrás. Para saber cuáles son sus motivaciones para seguir peleando y hacer estas cosas. Impactada. Me gustó mucho la pelea de Hugo. Y esta Lang Dang. Que es esta chica. En la que está con sus modificaciones. Y que está este Dr. Rudolf. El malo malote de esta serie. Y de lo que los experimentos y toda esta parte está bastante interesante. Siento que sí es una serie que toca varios conceptos. Y que es entretenida. Tanto en historia como en escenas de acción y peleas. Y como el concepto de personaje. Siento que está bastante bien. Y me gustó. Yo así la disfruté. Lebius me gusta ver personas golpeándose. Ya saben. Bueno sin más. Si tuviera que calificar a Lebius le pondría un 9. Siento que es una historia bastante bien. Y otra cosa interesante. Y que he estado viendo. Ya saben que yo siempre me quejo. Los que han visto mis reviews. Que no me gusta el 3D en la animación. Y en este caso. Siento que Lebius está bastante bien. Siento que ya está fluyendo un poco más. Ya no se ve tan. Tan como de acartonados los movimientos de las peleas. Se ven bastante bien. Bastante fluidos. Y siento que está mejorando más esta técnica. Y o ya me estoy adaptando a ella. Pero siento que sí va mejorando. Y va dando mucha fluidez al movimiento. Y a la historia. Entonces ya no estoy tanto así como de. Ay es que no me gustó tu plan. Bueno sin más. Este ha sido mi recuento acerca de Lebius. A ti te gustó. O la has visto. Te ha llamado algo la atención. Pues puedes dejarlo aquí. O si ya la viste. Pues algún comentario acerca de la serie. Sin más ya saben que aquí hablamos de diferentes cosas. Anime, animación, películas, series, libros, etc. Lo que nos vayamos encontrando en nuestro día a día. Y sin más nos estamos viendo en un siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.